Música Y hemos tomado algunos acuerdos en función de las inquietudes de los propios maestros de Acapulco. El primero de ellos es que hemos integrado una comisión en la que participa el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina, de los sindicatos comunes, de la Secretaría Federal, del Ayuntamiento, del Gobierno del Estado, y desde luego tanto de sindicatos como de los propios maestros. Hemos también convencido en esta mañana tarde trabajar en una cita clínica. A partir de mañana habremos de continuar el trabajo a las 9 de la mañana ya con la integración que se ha hecho de ambas condiciones y poder llevar a cabo un balance de cada una de las acciones y de los programas que hoy estamos recometiendo. Música